Me llaman el huasque plátano y porque me va a chocar Pero música moderna jamás yo vuelvo a bailar Me llaman el huasque plátano y porque me va a chocar Pero música moderna jamás yo vuelvo a bailar La tal música go-go es comida muy maluca Para mi música rock es un almuerzo sin yucas En cambio porro y merengue para mi eso si es de ataque También me gusta la salsa pero salsa de aguacate En cambio porro y merengue para mi eso si es de ataque También me gusta la salsa pero salsa de aguacate Cuando de pronto en el piano me sale el tirififín Ahí si se pone este huasca más templado que un violín Cuando de pronto en el piano me sale el tirififín Ahí si se pone este huasca más templado que un violín Y todo aquel que se imponga por la rumba de Joaquín Le digo afuera peludo ya mismo te vas de aquí No importa que este campeche por ahí le obrescan madera Pero no dejo de bailar la música carrilera No importa que este campeche por ahí le obrescan madera Pero no dejo de bailar la música carrilera En cambio porro y merengue para mi eso si es de ataque También me gusta la salsa pero salsa de aguacate En cambio porro y merengue para mi eso si es de ataque También me gusta la salsa pero salsa de aguacate